Amigos, ¿cómo están? Soy Checo Mariscal y les tengo un Toyo Tip. Les voy a enseñar fácilmente a leer los aspectos más importantes de su llanta. Solamente hay que ir a la cara. Ahí podremos encontrar la marca, la altura, el ancho, el tamaño del rim y por último algo muy importante que es la descripción del servicio en la que podremos encontrar el peso máximo soportado por la llanta y la velocidad máxima a la que se puede circular. Para más tips sigan nuestras redes sociales.